Ave María Fuente de hermosura Dulce Madre mía Eres nieve pura en el rosal De ti copian su aroma Y Dios y Jardines Luz te pide el sol Y arrullo el claro valentía Santa María Virgen y Madre de quien Es que de tu mano Siga el buen sentero Tiente nuestro amor Desde el altar Que yo te ofrezco el corazón Amén 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 Amén